Si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira, y de aquí 15 días habrá otra, y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que os gusta también, para lo que os interesa tiráis, pues si tiras, sabéis mi opinión del caso Negreira. Yo nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca.